Buenas, buenas amigos, aquí una vez más Gav, para no nos apuren, vení que te voy a mostrar toda la cobertura sobre lo que pasó en el Niño Dog Fest número 2. Bueno, aquí estamos con Pedro, el encargado del refugio Los Guerreritos, en el cual el Niño Dog Fest está hoy colaborando. Pedro, ¿querés contarnos ustedes dónde es que están físicamente? Buenas tardes, nosotros estamos en Zona Sur, Ingeniero Abunque, Loma de Sama. ¿Cómo es que vos tomás la decisión de generar un refugio, un espacio en donde poder ayudar a los animales? Lo que empezó hace cuatro años, a raíz de una pérdida de un animalito mío, yo llegaba de trabajar y bueno, una vecina lo dejó escapar y nada, lo empecé a buscar, me duró tres meses la búsqueda y en esos tres meses yo le había prometido al San Roque, protector de los animales, que si me devolvía a mi animalito, seguía rescatándolo, seguía ayudándonos de esta manera. Empezó todo gracias a Guerrero, el refugio tiene el nombre de él, Los Guerreritos. Quedó, bueno, en nombre de Guerrerito quedó nuestro querido Palermo. No más que nada empezó así, con la pérdida de un animal y a veces yo le agradezco que se haya perdido porque siempre le digo a mi familia me hizo un poquito más animal en el sentido de que me hizo respetarlos, quererlos y más que nada ponerme en el lugar de ellos. ¿Tienen alguna cuenta en Mercado Pago de algún banco con algún alias o algo así como para que ellos puedan hacer transferencias? Nos manejamos con Mercado Pago, por ejemplo, y el alias es Los Guerreritos y Wallah es losguerreritos.wallah. Yo pensé que la colaboración, como piensa la mayoría de la gente, siempre es un paquete de alimentos, ¿no? Puede ser lavandina, frazada, pieza, todo suma, un abriguito para el perro, unas frazaditas, todo lo que puedan llevar. ¿Ustedes cuentan con el apoyo de alguna ONG o les gustaría que algún privado pueda sumarse? Tengo unos amigos que tienen veterinarias y pet shop, por cuestión de amistad, le donan cosas. Bueno, nosotros vamos a seguir firmes con esto. Déjame agradecer, por supuesto, al Roxy que nos brinda este lugar, nos brindó el lugar la vez pasada y hoy también. Y a las bandas, ¿no? Los Quinto B, Tico Magia, Niño de Pankis, El Ejército Negro y las American Rocks. ¿Creen, chicos, que si el proyecto continúa expandiendo esto, podría llegar a hacerse en otras provincias, en el interior del país? Sí, bueno, justamente eso hablábamos la otra vez, es la idea, que se expanda, ¿no? Que más gente nos conozca, salir un poco de lo que es capital. Bueno, la próxima la vamos a hacer en Ramos Mejía, en abril. En adoptar también, o sea, hay muchos perros en adopción. Todo el tiempo necesita que lo colaboren. Amigos, esto fue todo desde Roxy Life Fest. Me despido, esto fue Niño Talk Fest número 8. Hoy mi sueño es real. Hoy mi sueño es real. Gracias.